Hola costureras, en el vídeo de hoy te enseño a hacer un bloque de English Paper Piecing súper sencillo Hace unos días te hablé en un post de qué es el English Paper Piecing y cómo unir las piezas a mano Y hoy verás cómo se cosea máquina sobre el papel con esta técnica ¡Go! En primer lugar tienes que descargarte el imprimible que tendrás en la entrada del post Tienes el enlace en la cajita de información Y como verás tiene unas letras y unos números Esto te lo voy a explicar en el blog porque si no aquí sería un vídeo larguísimo Pero básicamente que sepas que los números son el orden en el que tienes que ir cosiendo las telas Por ejemplo, el número 1 que sería el tronco del árbol Y el número 2 que es el fondo, pues los tendríamos que coser juntos Esto va a ser el revés de lo que vamos a coser Y por aquí estarán las telas al derecho Entonces, tienes que coger lo que sería tu tela para el tronco Una tela pues con tonos marrones o grises o como te parezca Y la tienes que colocar en lo que sería el cuadrado del tronco La tienes que poner encima pero en la parte de atrás Esto ahora mismo no sé si te lo puedo enseñar porque la luz que entra por la ventana es más fuerte que la luz de aquí No me puedo creer Perdón que hay gente pesada que me llama por teléfono Lo que te decía La tela del tronco tiene que ir en el sitio del tronco Pero por la parte de atrás que es por donde lo vamos a coser A contraluz más o menos, más o menos te vas guiando Hasta que lo coloques en el sitio Y ahora El número 2 que es este Su parte de atrás sería esta Y aquí tenemos que poner la tela del fondo ¿Qué pasa? Como la tela principal lo que se va a ver es esto El fondo tendríamos que ponerlo enfrentado Porque si lo ponemos así Al darle la vuelta a la costura Sería del revés Entonces hay que enfrentar derecho con derecho Y lo ponemos encima Calculando que luego con la costura La tela va a llegar al sitio que le corresponde ¿De acuerdo? Bueno, ahora cuando lo veas cosido Esto te será un poquito más fácil de comprender Y ahora con unos alfileres Que te recomiendo que sean alfileres de quilting Porque son más largos Lo fijas Y vamos a pasar a la máquina Vamos a coser por encima del papel Recuerda Vamos a coser la línea que hay entre la 1 y la 2 La cosemos desde un poquito más arriba Hasta abajo del todo Como veis este cuadrado que hay aquí No significa que aquí termine el bloque El bloque termina abajo del todo Entonces Vamos a coser hasta abajo Es súper importante que justo Bueno, antes de coser Pongas el tamaño de la puntada En el más pequeño que tengas Porque esto ayudará luego a retirar el papel Al dar la puntada muy muy pequeña Perfora el papel Y lo puedes arrancar con mucha más facilidad Si tuvieras una puntada muy larga No podrías quitar el papel Sin tirar de las puntadas Y romperíamos el bloque que hemos hecho Muy bien Pues bajamos el pensatelas Metemos la aguja un poquito Con un poquito de puntada atrás Siempre es muy importante hacer puntada atrás Al principio y al final Para que no se escape nada Vamos a ir hacia adelante Siguiendo la línea Es súper fácil O sea Es un domado Vete cortando siempre el hilo sobrante Para que no te esté molestando Quita el alfiler Y pones la tela En la posición que tiene que estar Como ves se te queda un poquito combada No pases plancha No todavía Porque el papel se puede recalentar Si le damos directamente Vamos a colocarla un poquito así Con los dedos Haciendo presión Y ya tenemos la primera parte puesta Como ves es súper fácil Porque además solamente tienes que seguir los números Vamos ahora con el siguiente Que es el 3 Este trocito de aquí abajo Que también es de fondo Pegando Pegando ambos bordes Y poniendo Derecho con derecho Y por este lado Cosemos la línea Entre el A1 y el A3 Ok Ya tenemos el tronquito Y los dos fondos La siguiente pieza Después del 3 Sería el 4 Y es el cuerpo del árbol Aquí te recomiendo Que la tela sea verde Me da igual Un verde más claro Más oscuro Como tú prefieras Pero es que si no No va a parecer esto un árbol Entonces sí te recomiendo Que sea un tono de verde El que tú elijas Pero verde ¿Vale? Este es el resultado final Que tiene que tener Con lo cual Volvemos a enfrentar Los derechos Como esta pieza es más grande Te recomiendo Que le pongas Un par de alfileres Así seguro No se te mueve nada Y a coser Por la línea que hay Entre A1 A3 A2 Con la A4 Esta línea de aquí Vamos con los lados El A5 Que sería la esquina Esta de aquí arriba Tiene que ser De la misma tela Que el fondo Que hemos usado antes ¿Vale? Derecho Contra derecho Ponemos alfileres Otra vez Y volvemos a coser Por la línea Vamos con la última Ok Quitamos los alfileres Damos la vuelta A la tela Y ahora sí Es el momento De pasar por la plancha Muy bien Ahora que lo tienes planchado Ves que Queda todo súper planito Se ve como más definido Es el momento De cortar Todos los bordes Que nos sobren Para ello Coge tu tabla de corte Yo la mirada Es demasiado grande No me cabe aquí Usaré esta Que no es de costura Pero bueno Al fin y al cabo Lo que quiero es no cortar la mesa Y lo vamos a cortar Por el revés Te pones tu regla Justo al filo del papel Y entonces Cortas Lo que sobra También puedes cortarlo Con tijera Pero Te recomiendo que Que lo hagas con el cúter Porque es mucho más preciso Y más rápido Ahora puedes elegir Entre Dejar este bloque Tal y como está Terminarlo Si acaso Ponerlo un poquito De pies alrededor O acolcharlos O ya como tú prefieras O puedes hacer Alguna composición Uniendo Varios Varios bloques Con lo cual Te voy a enseñar Ahora Como Como los uniríamos Porque Si lo fueras a dejar solo Ahora sería el momento De retirar el papel Antes de terminarlo Pero Como los vamos a unir Con otro bloque No lo vamos a terminar aún Ok Para unirlos Ya tenemos aquí Los dos bloques Que queremos unir Y los ponemos En la misma posición Los dos con las puntas De los árboles Hacia arriba Y ahora Enfrentamos Ambos derechos Como los dos Tienen el mismo tamaño Porque hemos usado El mismo patrón Para el bloque Pues Hacemos coincidir Las esquinas Que esté todo Super bien cuadrado Vamos a fijar Con alfileres Cogiendo Los dos bloques Y Para esto Es para lo que te sirve El marquito Del borde de fuera En el caso De querer unir El bloque A otros más Pues tendrás que hacerlo Por la línea De aquí Así te quedará Perfecto Y siempre te quedará A la misma altura La costura Vamos allá Ya tenemos Dos bloques unidos Yo voy a unir Un par más Aquí abajo Para Para hacer Un bajo plato Y nos vemos ahora Bueno Y este sería el proyecto Una vez acabado Así estarían unidas Todas las piezas Recuerdas que Antes hicimos Dos Y las unimos Por el centro Pues La siguiente vez igual Solo que cambiando El orden de los colores Loones al centro Y luego Volteándolo Coses por la línea Por la línea Que se crea aquí Y listo Ahora La parte de atrás Sería esta Y es el momento De quitar los alfileres Si es que el proyecto Está acabado Si tienes que hacer más Más bloques Porque quieres hacer algo Más grande Como una colcha O algo Tenías que esperarte Para Si quieres quitarlo ya Pero tienes que respetar El margen Que tienes aquí Para unir más bloques En este caso Yo lo quiero dejar así Porque quiero que sea Como un bajo plato Para la mesa En navidad Así que Sería el momento De quitar Los papelitos Te dije que pusieras Una punta Súper pequeña Porque te ahorraría Muchísimo El trabajo De esta parte Y es que Mira No sé Si acercártelo A ver Si así lo es mejor ¿Ves? Se convierte En una especie De papel Perforado Y es muy Muy fácil De quitar Solamente Tienes que tirar Un poquito Y la pieza Sale Pues así Tendrías que hacer Con todo el proyecto Y una vez que hemos quitado Todos los papeles Así es como se vería El revés Ya no hay ningún papel Este sería El derecho Y en función De lo que necesites Pues ahora ya Habría otro paso Diferente En mi caso Le voy a poner Un poco De guata Detrás Y una tela De fondo Que será Una tela roja Y coseré Al bies Todo el borde Y quedará Un bajo plato Bien Bien Bonito Espero que te haya gustado Esta técnica Y que la pongas En práctica Muy pronto Te recuerdo Que en el blog Tienes el enlace Al descargable Y una descripción Mucho más detallada Del proceso Lo tienes Enlace En la cajita De información Y eso es todo por hoy Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Bye